El prestigioso y reconocido tasa talentos a nivel mundial y exjugador de la NBA, Abdul Mahid Mohamed, está de visita en nuestra ciudad gracias a la gestión del alcalde Ramses Torres. De manera especial nos gustaría agradecer al alcalde de la ciudad, el señor Ramses Torres, de igual manera a los padres, a los niños y a toda la comunidad que nos está apoyando y que ha hecho posible que yo esté aquí. Su estadía será por cuatro días y tendrá la oportunidad de observar a niños y jóvenes de 10 años en adelante que tengan condiciones y un futuro promisorio en el baloncesto. En el Coliseo de Deportes de la Ciudadela Primero de Mayo, desde mañana sábado 22 de julio, de 9 a 11 horas, estará esperando a los jugadores que deseen demostrar sus habilidades. Se trata acerca de enseñar el básquet, pero de la forma correcta, empezando con las bases fundamentales y luego nos vamos para arriba, para arriba de nivel. En 60 países alrededor de todo el mundo, tenemos 35 jugadores de la NBA en nuestra compañía. El alcalde Ramses Torres, otrora destacado basquetbolista, hizo posible su presencia para que venga a Guaranda y observe que en esta ciudad sí existen jugadores que pueden jugar en cualquier torneo a nivel nacional y mundial. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.